O la otra es a base de caucho, que es la que yo recomiendo siempre, es pintar a base de caucho que va con diluyente, porque la pileta te queda como plastificada, la tierra no se queda pegada, te la impermeabiliza a la piscina. Las piletas se pintan con pared fría siempre. Lo ideal es, por ejemplo, ayer hemos tenido un día de 33 grados. Si vos a la pileta ayer la querías pintar a la tardecita, a las 8 de la noche las paredes estaban calientes. Entonces lo ideal es pintar tipo 8 de la mañana, 7 y media de la mañana, que fijarse que no haya un rocío en la pared. Entonces uno pinta a la mañana con pared fría y después por más que le dé el sol encima no pasa nada. El tema es que cuando la pared está caliente automáticamente vos pintaste y se te ampolla en el momento. ¿La pintura siempre es de azul o se puede pintar de otro color? La pintura es la que el cliente le guste. Lo que pasa es que pinturas a base de caucho hay blanca, azul y celeste. Hay mucha gente que le está gustando el color arena. Esos no, son pinturas a base de agua, no a base de caucho, de diluyente, digamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.